Senadoras destacaron el rol que están asumiendo las mujeres en misiones del Estado, su capacidad de organización y de sacar adelante retos fundamentales han hecho que conquiste nuevos espacios antes reservados para los hombres. En momentos de crisis y dificultades, las mujeres son las llamadas a buscar soluciones. En un sector con tantos problemas como la salud, ellas poco a poco han ido ganando protagonismo. Estamos acostumbrados a resolver crisis, vivimos en un contexto machista que siempre nos ha puesto los retos muy altos y afortunadamente estamos saliendo adelante. Las mujeres somos muchísimo más responsables, muchísimo más disciplinadas y juiciosas. Su intuición femenina y la capacidad de liderar, planear y ejecutar se convierten en atributos muy valorados en medio de las dificultades del sector salud. Somos supremamente rigurosas, más austeras, estamos acostumbradas a que con presupuestos familiares siempre limitados, hacemos muchísimo. Un ejemplo de esto es Bogotá, donde el alcalde y el secretario de salud escogieron a cuatro mujeres para que se encargaran de la implementación del nuevo modelo de salud en la capital. Poner en marcha este nuevo modelo de salud, pues es un reto muchísimo más exigente para mujeres profesionales, como lo somos las cuatro gerentes de las UPAES que tenemos las ganas, la experiencia y la firme intención de sacar adelante este proceso. Se requiere ese manejo cuidadoso y pulcro de los recursos y en eso creo que las mujeres nos caracterizamos. Es un desafío que han podido sacar adelante y en el que ser mujer ha sido de gran ayuda. Pues las mujeres le aportamos la visión del cuidado del hogar, de la protección de la familia y en ese mismo sentido protegemos y cuidamos a nuestras instituciones. También ponemos ese toque de feminidad, de amor. Destacan el gran papel que ahora pueden jugar las mujeres quienes acceden a cargos de alta dirección. En la mayoría de las grandes ciudades las secretarías están en cabeza de una mujer. Y yo me haría una pregunta, ¿qué hubiese pasado en Colombia si el Ministerio de Salud estaría en cabeza de una mujer? No tuviéramos los problemas que realmente hoy tenemos.